Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches señores, familia, reyes de casa, los reyes de las redes sociales Hoy estamos nada más, con nada menos que con Víctor Estrada, mono de Street Weapon Señores, el presidente de Street Weapon, hoy estamos compartiendo, es un personaje que siempre pasa pendiente del programa Pasa compartiendo, el programa comenta, da su opinión, su punto de vista real acerca de lo que es el tuning, la cultura tuning, racing Y todo lo que ocurre y acontece dentro de Reyes Sin Límites y también dentro de la cultura tuning de nuestro país Víctor, un placer saludarte, un placer tenerte con todos aquí, todos los televidentes de Reyes Sin Límites El show, cuéntanos hoy que te ha parecido Talanga, el clima, el evento, cuéntanos un poco de todos, tu club No pues, gracias a Dios, muy bueno, el clima pues ha favorecido, se mira que va a llover, pero creo que eso no nos detiene a la hora de tener la pasión del tuning Y pues, el grupo, venimos poco porque están en proyecto los demás carros, pero ahí estamos, ahí estamos siendo siempre con la pasión del tuning Cuéntanos un poquito acerca de tu auto, que año es, que modelo es para la gente, que le gusta esta pasión Que categoría y un consejo para aquellas personas que están iniciando en esa categoría Bueno, mira, mi carro es un año 2000 Highsback, tiene un swag de V18, V16 arriba, ando con butacas, ando fibra, rines, suspensión Y así un sin fin de detalles Y para la gente pues, que viene comenzando esto, les animo de que se animen a lo que es la pasión de los carros Esto es otro mundo, para decírselos así, es otro mundo muy lindo y se divaga mucho la mente Hola señores de familia, usted que está ahí en casita puede ir compartiendo, ahí estamos viendo las imágenes del vehículo que la llevamos ahí Pregrabada, Víctor, una pieza para mí, una pieza distinta, colores pasteles, que solo Strip Weapon anda En toda Honduras solo Strip Weapon anda esta calidad, cuéntanos un poquito de esa cultura de Strip Weapon Strip Weapon se cataloga prácticamente de tener colores llamativos ¿Por qué? Porque creo que eso es el tuning, el ser llamativo Y pues eso, de ser llamativo Ahí está señores, esto es un poquito, ya se nos está cayendo la lluvia, encima ya se nos viene la lluvia Vamos a irnos apresurando señores, un placer Víctor, un placer tener toda esta belleza Privilegio verlos en Talanga, compartiendo con la familia La calidad de Strip Weapon señores es superior en toda Honduras Donde llega Strip Weapon marca la diferencia Yo creo que, y me atrevo a decirlo, en San Pedro Sula no hay carros que lleguen a este nivel Hay que trabajar para la gente que dice, porque ahí dicen no que los autos de Entegus están bajo de nivel Señores, vayan a los eventos, busquen los autos de Strip Weapon Agarren un lápiz y un papel y pónganse ahí a ver qué es lo que tienen estos carros señores Nos despedimos del mejor país, la mejor ciudad, la mejor gente hoy Víctor Estrada, Strip Weapon, todas las familias, los reyes de casa Aquí en Reyes Sin Limites, el show ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!